¿Te gusta la música? ¿Te gusta aislarte un poco del mundo? ¿Te gusta no tener cables? Seguramente este video es para ti. ¿Qué tal amigos de Gutech? Aquí estamos de nuevo. Sí, esta vez vamos con los Boot Live, que son estos audífonos de Samsung, todo un ecosistema de Samsung Galaxy que seguramente les van a gustar. Sí, aquí tenemos los Boot Live, la última diseño de Galaxy Samsung para todos ustedes. Bueno, muchos los han calificado como los frijolitos, las judías, bueno, como le digan en su país a esta forma de riñones. Bueno, de todas maneras es un diseño innovador para lo que es el mercado y lo que ya estamos acostumbrados a ver de los audífonos inalámbricos, pues realmente Samsung se la llevó con este diseño que realmente funciona bastante. El estuche como vemos es bien bonito, hay varios colores, blanco, el negro y el famoso color metalizado cobre que es como el insignia, pero vemos que es un audífonos con sonido por AKG, es una marca realmente muy reconocida en sonido y en esto pues Samsung se ha asesorado muy bien. Y qué más tenemos por acá, su conexión por USB-C para carga, tenemos que una autonomía de unas 6 horas y 21 horas cuando tenemos pues esta caja que además es parecido un estuche de un anillo, pero bueno, esta luz indicadora verde nos dice que están cargándose, una vez que los sacamos pues deja de cargarse, tenemos los dos magnéticos por el cual recibe la carga y tenemos también una serie de parlantes acá que nos dan ese sonido estéreo y también tenemos los micrófonos que nos permiten, pues ya lo vieron en otros videos que hemos hecho, también conectar con el teléfono y tener pues esto como micrófono para nuestros videos y otra serie de actividades, contestar nuestras llamadas, etcétera, etcétera. Y por tanto, claro, también la supresión de ruido. Bueno, pero como estamos hablando de la integración del ecosistema, una de las cosas fundamentales es poder conectarlos con nuestro teléfono Galaxy. La interfase nos permite ver que tenemos cargados al 100% nuestros audífonos, tenemos la cancelación de ruido activada y tenemos un ecualizador donde podemos tener la optimización de agudos, claro, dinámico, todo esto lo podemos hacer desde esta aplicación directamente desde nuestro celular Galaxy. Y también tenemos los controles táctiles, le podemos configurarlo como podemos hacer ese con un toque. Dice aquí, manténlo pulsado, cancelación de ruido para el izquierdo y en el derecho, cancelación activa de ruido. Podemos cambiarlo por que nos reciba comandos de Bixby, bajar el volumen o si queremos escuchar Spotify. Acá también hay un pequeño tutorial donde nos dice cómo es el toque, pulsar dos veces para reproducir la pista siguiente, tres veces para reproducir la pista anterior y mantener pulsado para cambiar los ajustes o la elección del usuario, como lo queramos tener en este momento, sería para rechazar una llamada. Dentro de las opciones avanzadas tenemos también la posibilidad de ajustar el Bixby. Entonces aquí tenemos la activación por voz, que lo queremos activar allí, de tal manera que a través del Bixby podemos nosotros activar nuestros audífonos. Bueno, y como muchas veces los dejamos en algún lugar y son tan pequeñitos, pues es bueno poder localizarlos. Y acá tenemos la opción de localizarlos y nos estaría diciendo dónde están. Haría un pequeño ruidito. Ahí lo vemos. Una alarmita donde se encuentran ellos. También podemos escuchar las notificaciones en voz alta, ya sea las alarmas, los calendarios, y nos puede decir lo que tenemos pendiente en el video. Se adaptan muy bien y se sienten muy cómodos. Realmente yo pensé que se iba a sentir un poco más como abultados, pero no, tienen un diseño muy ergonómico, se adaptan muy bien al oído. Los micrófonos como el sonido me sirven para que puedo grabar con mayor distancia y aprovecha esa cercanía a la voz para que el sonido sea mucho más claro en este caso de la grabación de video. Solo toque, los activamos. Con dos toques vamos a la pista siguiente. Con tres toques vamos a la pista anterior. Y si lo dejamos pulsado un tiempo, podemos programar qué tipo de actividad queremos hacer. Si usa el software que viene incluyendo la comodidad, la sonoridad. Bueno, en interiores funciona perfecto. Tendríamos que hacer una prueba en exteriores para la expresión de ruido ambiente, pero hasta ahora pues nos ha funcionado muy bien. Después de este review creo que el sonido es bastante bueno, tiene cositas ahí para ajustar, pero realmente por su precio, por su rango, están muy muy bien y sobre todo el diseño que le han dado a estos auriculares o estos audífonos inalámbricos, pues realmente es muy satisfactorio. Si te gustó este video, pues danos un like, suscríbete a nuestro canal, toca la campanita y nos vemos muy pronto aquí en su canal. ¡ắt tofืörte! ¡Gatálas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!